No es posible que la empresa quiera dar 75 centímetros de aumento. Hoy día estamos en las calles, compañeros de todas las tiendas, de todas las centrales. Aquellos trabajadores que le dan servicio adentro de las tiendas, de carnes, pollos, aduanas, cajas, electro. Hoy nos encontramos en las calles reclamando salarios justos, reclamando beneficios para los trabajadores. Nuestros compañeros están adentro trabajando y nosotros estamos luchando acá afuera. Porque el trabajador peruano necesita un salario justo, necesita un buen trabajo. Nosotros como trabajadores hemos hecho que esta empresa Sencocú sea grande. Y lo es hoy en el país, gracias a los trabajadores. Por lo tanto, le pedimos a la empresa Sencocú y a sus gerentes una justa remuneración para los trabajadores. No le pedimos otra cosa. Que atiende el pliego reclamo. La empresa se ha negado a conversar con los trabajadores cajantemente. No quiere conversar. Nuestra organización sindical que agrupa a los trabajadores está dispuesta a conversar, a dialogar y a llegar a un buen acuerdo. Porque nosotros como trabajadores estamos de acuerdo que esta empresa crezca, que sea grande. Que paguen bien a todas las personas, incluyendo los gerentes. Pero la negativa a conversar viene de parte de la empresa, no de parte de los trabajadores.